Yo, yo, boom Dale, let's go Hoy tienes años nuevo, años yo me renuevo Y es así, en el orto te meto los huevos ¿Qué pasa hermano? Hace mucho que no te veo ¿Qué pasa? Tu papá te compró un auto nuevo Hijo de puta, fue de la chota Y ahí te vas a sentir un cantautor Pero después de mi freestyle Va a entrar en tu cráneo y va a salir muy hardcore El contenido, ¿entendés? Estás contenido por tu papá Y la fluidez no la ves Está sostenido sobre mi sostenido que canto Y así a la vez te parto en los cantos Y lo busco anterior Y es así, mi rap siempre va a ser superior Hace mucho que no rapeas O hace mucho que este boludo no viene al mejor Contra el mejor o contra el vapor Que sale de tu cráneo Tranquilo, lo voy a hacer Y dice que sale mucho humo de mi cráneo Mucho vapor pero el tuyo ahora va a salir muy instantáneo Tranquilo, hermano, yo vengo a fulminarte A demostrarte, arte, siempre en cada parte Ey, tranquilo hermano, yo siempre lo loqueo Cuatro años sin verte Skinny, tu sonrisa todavía no la veo Al ganar esta batalla Ey, tranquilamente hermano, yo vengo pa' matarte Ey, tranquilo, me confundí de smile Ey, tranquilo, la sonrisa igual Fijate, como yo vengo y lo mal Ey, tranquilo, subíte a tu motocicleta Que te mete un arrebato Ey, tranquilo, hermano, yo lo hago Vos inerciando Y tranquilamente el auto Sí, no de mi papá Lo gané trabajando Ey, tranquilo Hermano, yo lo puedo hacer Y en esto se regala Para hablarme del trabajo Agarró una pala Aplausos, gente Empezando el pato, boludo Se la toma, el gordo 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 ¿Qué da una ronda, muchachos? ¿Cómo hacemos la vuelta? No sé ¿Querés dibujar acá? Sí ¿La vas a quedar rancheando? Sí No, no te agarro, señor Te gané en primera, hermano Men, y por eso, un día amargado Chanta y sí, chaval Estaba recaliente Pum, pum, pum Hermano, en la rima Soy un chinsajo Te gano sin trabajo Mi papá en su casa Y vos, tu papá, acá abajo Fijate, hermano, me relajo Fijate como tiro Tranquilo, te la encajo Ey, tranquilamente, hermano Yo siempre lo transbordo Cuatro años sin verte Seguís siendo el mismo gordo Ey, tranquilo Yo lo puedo hacer Voy por encima Cuatro años sin verte Y siempre el mismo flaco en la tarima Ey, tranquilo, hermano Por eso te rapeo Es inteligencia Lo que en vos nunca veo Fijate, hermano Siempre la encajo igual Ponete el colgante de la paz Que la guerra acaba de acercarte Ey, tranquilamente, hermano Yo vengo a matarte Tranquilamente Yo excluyo en cada parte Ey, tranquilo Desigual suena Tu rima Cada vez que lo agarro Y me da pena Ey, flayás Y sos una mina Que está mi papá Tomó pastillas de chiquito Lina Ey, te pita el carajo Y después freestyle Con rap Real este te examina Y es así como te mata Gata El mismo gordo Pero con mejor autoestima Y después te puede mandar Para el carajo Y es así como esto me resuelvo Dice que compró un auto Trabajando puta En la ruta te dieron Un mejor sueldo Por entregarla Cada rato, cada hora Y es así como freestyle incorpora Y es así como te como Con freestyle el cerebro Un plomo Dice que el lago no es trabajando Pero vos no sabes lo que es O tener una pala en el lomo O tener una bordeadora Cortar el pasto O revolcar una pared Notch Uno La revocada es La revocada es Te dieron una réplica Para que haremos tres Que podes tener algo mas de fluidez Una rima que vos mismo podras entender Porque mi frita siempre viene del under Te puede mover todo tu mundo Y es así puedo destriparte en un segundo Con skills miles que tengo en mi mente coherente Y así es lo que mando a lo profundo Un lugar desconocido Y después vos te desconocés con vos mismo No es el racismo sino que el abismo Y ahí te empujo y te perdés Y es así Te digo que eso es verdad Y es así que está el smile Que no vio de nuevo la sonrisa Pero me enseñaron a sonreírle nunca a la falsedad Pelotudo Andas por la espalda Callando Y es así como te dan la naga POP 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 ¡Bravo! ¡3, 2, 1! otra replica que fue que paso corta bigote? corta cadena corta bigote? no esta es la primera corta bigote corta bigote corta bigote tranquilo hey tranquilo yo ando en un 408 y vos seguis siendo el mismo por kaa hey tranquilo por eso yo lo impluyo que fluyo lo destruyo tranquilo llevo al abismo tu orgullo hey tranquilo yo lo puedo hacer y estoy exacerbado y te pondría que de bombas para saltarte con los inundados hey tranquilo hermano eso te encantaría yo puedo hacerlo siempre en la risa todos los dias Hey, tranquilo, yo lo hago y siempre me retobo Y si lo tirás al río, te lo confundí con un pez globo Hermano, fíjate, yo siempre se la encajo Siempre lo embarajo, tranquilo, corto de cuapo Hey, tranquilo, que te barrio siempre por lo gordo Vieja escuela, los nuevos mucho trabajo Hey, tranquilo, hermano, yo te vengo a matar Pop, 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 pop Pero tú no te digo de nuevo que sos una mina Y que mi rap de nuevo te examina Un pez globo que está en el agua Y vos en el paredón acorralado siempre entre mis espinas Y eres como teclas van a por una Y es así como freestyle tiene el detalle Vos andás en tu audito con aire No te aguantas en Lorca ni patear la calle Irte para acá y para allá rapeando Irte para allá y para acá trabajando Pero te trabas en tu rap que no va llegando Ni siquiera la mente de que está improvisando Eso es algo que no vas a entender Mis rimas son siempre como enredaderas Te perdés y lo ves Porque es así y con mi fluidez eso te desespera Después de eso te dejan campera Aplausos Dale, decida muchachos Cuidado, 3, 2, 1 ¿Qué fue eso? Replica Corta bigote, corta bigote, corta bigote Corta bigote A Luz A Luz A Luz A Luz Que estoy en la oscuridad Pero siempre uno vuelve a donde nació Tranquilo, uno vuelve a donde nació Pero vos nunca viste la calle Ni tampoco Estela recorrió Tranquilo, ¿qué me vas a hablar a mí? Que me gané las cosas con trabajo Que mientras vos estabas pidiéndole plata a tu mamá Yo me ganaba con el sueldo por lo bajo Sí, por lo bajo El sueldo que inventás Como el rapero que improvisa siempre en un compás Y es así, como es coherente No miro la calle Yo siempre camino con el pecho frente Ey, no mira la calle Siempre camina con el pecho frente Por eso yo creo que lo tengo a mi merced De tanto caminada de derecho Te chocaste más que una pared Tranquilo, hermano Y por eso yo lo agarro y lo mejoro Y sí, te chocaste la pared y la enredadera Y por eso te quedó esa cosa de toro Esa cosa de toro Chocó la pared y va a flashear Yo camino derecho, choco las paredes y las piezas a derrumbar Como derrumbo tu futuro Y con freestyle siempre rompo en sonidos tu lumbar Ey, tranquilo, hermano Yo lo agarro a este de potra Choco una pared y la rompe para chocarse otra Tranquilamente, hermano Por eso siempre seguís en el mismo lugar Vas avanzando de a paso Nunca un salto incapaz Nunca un salto incapaz Y es como se hace Y eso es verdad Dice que choco pared por pared Paso a paso Porque eso es el símbolo de humildad Ey, tranquilo, hermano Yo lo puedo hacer Y en esto tengo las sintonizaciones Siempre sobre vocalizaciones En las improvisaciones Una cosa es chocar paredes Y otra es subir escalones Subir escalones Pero tu escalón Dice que sos un maricón Y es así como lo hago Freestyle calle Yo pateo Y con freestyle saco rimas de mago ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!